Para BaciendaStruz.com nos encontramos con otra jugadora de la selección de volei femenino de nuestros andinos, de Arequipa. Dime amiga, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Romina Gamarra. ¿Cuál es tu edad? 17 años. ¿En qué posición juegas? En realidad de todas posiciones, más que todo auxiliar o por esquina. ¿Desde hace cuánto tiempo estás practicando el volei y en qué clubes has participado? En realidad lo practico desde los 10 años y he participado en Bustamante y Rivero, en Miraflores, más que todo en esos dos campos y ahora en Cerro Colorado. ¿Cuáles son tus metas en estos Jutejú Chile 2014? En realidad quedó un poco frustrado el Rastandinos anterior de Bolivia porque era nuestro el campeonato. Por una serie de problemas o complicaciones que se vinieron dando, fue que perdimos el campeonato y queda esa sensación de querer ganar y campeonar, que es lo que queremos hacer este año, llevarnos la medalla de oro. Bueno, toda la suerte del mundo. Muchas gracias.